Música Hola a toda la gente de Jesús María y alrededores les habla el chino de Chipote bueno este video es para hacerles una super invitación porque este domingo nos vamos a estar presentando en el anfiteatro de la Doma domingo 25 así que los esperamos como siempre gracias por todo el aguante no se olviden domingo 25 mucha caravana Chipotera en el anfiteatro de la Doma no se lo pierdan los esperamos chau Música Música Música